Tomás, el año pasado ganaste un torneo de verano y no te fue tan mal de preparación, porque después te ganaste todo en el año. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Este año será igual? Esperemos, esperemos dentro de todo. Bueno, ganaste un torneo de verano. ¿Cómo te sentiste? ¿Con el calor, la cancha, preparado para el nor patagónico? Y cansa, cansa la cancha con este calor en verano, así que traté de salir en las primeras salidas temprano, que creo que es lo que me dio la clave, digamos, porque prefería salir a la mañana sin pelotear que estar peloteando y salir a las 11, me mataba el calor. ¿Qué rutina tenés de entrenamiento en el verano? Trato de venir temprano acá, a la mañana, hago approach, tiro pelotas y si da el tiempo hago un poco de cancha, mientras no da tanto calor, porque si no... ¿Pero todos los días? Sí, ahora, si puedo, todos los días. ¿Con el estudio terminaste bien, sí? Sí, sí, con el estudio terminé bien, este año, lo verdadero. Porque si no, se termina el golf, ¿no? Si no, se termina el golf. Bueno, ¿qué objetivos tenés? ¿Vas a jugar en el patagónico, federativamente, cómo estás? Bueno, ahora estoy bien, voy a tratar de jugar bien allá ahora en Chapelco, que nos vamos, con los chicos de la escuela. Voy a jugar en el nor patagónico. ¿El nacional de menor en Sierra? El nacional de menor en Sierra, y después iremos con algún que otro nacional, supongo, y regionales. ¿Arrancó la escuela con Cacho ya? Sí, se arrancó la escuela, arrancó justo el miércoles, y estamos haciendo ahora preparación física, más que nada, para Chapelco, porque es una cancha cansadora, dijeron. ¿Cómo lo recibió Cacho? ¿Puso algún objetivo para el año, o continúa con lo mismo? Yo creo que con lo mismo, nos recibió con todo, ejercicio físico, pater, approach, todo, para que vayamos bien preparados al primer regional. ¿Cuándo van a Chapelco? ¿Cuándo salen? Salimos el jueves a la noche, para llegar el viernes. ¿El que viene? Sí, para llegar el viernes, practicar, y jugar sábado y domingo. ¿Y conocés la cancha? ¿Has jugado ya en Chapelco? No, no, todavía no he jugado, la primera vez que voy, pero he visto imágenes y me parece una cancha muy linda. Lleva un carrito rápido, ¿eh? Sí. Un carrito que traccione bien, porque tenés mucha loma. Mucha loma, mucha loma, sí. Es una cancha maravillosa. Sí, sí, la he visto imágenes muy lindas. ¿Cómo te sentiste en el verano, Tomás, jugando? Seguro con el juego, y he mejorado mucho el pater. ¿Con cuánto estás ahora? Ahora estoy con nueve, y creo que la proyección es seis. Ah, que poquito te queda, ¿no? Poquito me queda. Te queda poquito, ¿no? Mucha suerte voy a necesitar. Bueno, ¿qué dicen tus padres? ¿Cómo ven la carrera? Bien. Que veo que te acompañan siempre. Bien, contentos. Me apoyan, nos felicitan. ¿Y vos cómo estás? ¿Estás contento o estás ansioso? Contento y ansioso, las dos cosas. No es buena la ansiedad, ¿no? Un poco, un poco, no en demasía, pero sí, contento, contento. Bueno, estaremos al lado tuyo, yo creo que vas a tener un gran año, igual nos apuremos, hay mucho por jugar. No, hay mucho todavía. Hay mucho por jugar. Tomi, gracias, feliz año. No, gracias a ustedes.